Hola científicos, mi nombre es José Gregorio Hernández y yo soy Karen Ardila Fierro. En esta página de nuestro diario aprenderemos un poco de la historia de las revistas científicas. ¿Pero qué es una revista científica? Las revistas científicas son publicaciones que aparecen periódicamente donde se intenta recoger los avances de la ciencia. Es posible que hayas escuchado o leído que los resultados de las investigaciones científicas son publicados en revistas especializadas. Si eres un investigador, incluso estás planeando publicar tu primer artículo o tal vez ya publicaste algunos. Cuando se habla de revistas científicas hay un par de ellas que son particularmente famosas. Les estoy hablando de la revista Nature y de la revista Science en donde se han reportado muchos de los descubrimientos que han permitido grandes avances en la historia de la ciencia. Si bien muchas personas reconocen los nombres Nature y Science como revistas científicas, ¿sabes en qué siglo salieron los primeros números de estas revistas? A en el siglo XVIII, B en el siglo XIX o C en el siglo XX. La respuesta la tendremos más adelante. Al mencionar los siglos XVIII y XIX pareciese que estuviéramos hablando de hace mucho tiempo, pero debemos considerar que los científicos hemos venido reportando los descubrimientos de nuestras investigaciones desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, antes de que aparecieran las primeras revistas científicas, los descubrimientos eran publicados principalmente en libros, pero se debía esperar a que los científicos de la época reunieran suficientes observaciones como para escribir un libro completo, lo cual tardaría años o incluso décadas. Además de plasmar sus descubrimientos en libros, en la antigüedad los científicos solían escribir cartas a sus colegas comunicando sus hallazgos y esperando correspondencia de vuelta con algunos comentarios. Pero claramente estas estrategias de comunicación tomaban mucho tiempo y no eran muy prácticas. Sin embargo, con la creación de la imprenta por Johannes Gutenberg, con la disponibilidad de papel y de tinta, se tenían los adelantos tecnológicos necesarios para cambiar completamente la forma como se comunicaban los descubrimientos científicos de la época. Así fue como en el año 1665 fueron creadas las dos primeras revistas científicas, una en Francia llamada el Journal des Avances y la otra en Inglaterra llamada Philosophical Transaction. Hay un par de detalles que son particularmente interesantes con estas revistas. Si bien hubo periodos en los cuales se interrumpió su publicación, por la mayor parte de los últimos 355 años, estas revistas se mantienen vigentes. El Journal des Avances no sólo publicaba resultados de experimentos en física, química y anatomía, sino que también incluía comentarios literarios de la época. Mientras que la revista Philosophical Transactions comenzó publicando cartas que eran enviadas a la Royal Society en Londres por científicos de la época. La mayor parte de estas cartas eran publicadas en inglés o en latín. La palabra Philosophical en el título hace referencia a Natural Philosophy o filosofía de la naturaleza, que era el estudio filosófico de la naturaleza y el universo físico y se considera el precursor de lo que hoy conocemos como las ciencias naturales y física. La respuesta a la pregunta de cuándo salieron publicados los primeros números de Nature y Science es la opción B en el siglo XIX. Más precisamente, el primer número de la revista Nature que salió en 1869. 11 años más tarde, en 1880, la revista Science publicó su primer número. Actualmente ambas revistas se publican semanalmente. Nature en Reino Unido por la editorial Nature Research y Science en Estados Unidos. Finalmente, es sorprendente cómo pasamos de tener únicamente dos revistas académicas disponibles a contar en la actualidad con cientos de miles de revistas que nos permiten publicar y documentar nuestros hallazgos en el mundo de las ciencias. Con tantas revistas disponibles actualmente, es importante conocer los tipos de artículos que se pueden publicar en dichas revistas, pero esto en nuestra siguiente página del Diario Científico. Por ahora, déjanos tus comentarios, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Chao, científicos!